Este año está siendo diferente en todos los sentidos debido a la pandemia, también en la Navidad y precisamente por esa misma razón, Shishon ha querido poner en valor estas fechas tan señaladas. Hemos hecho un esfuerzo especial y hemos reforzado todas las luces navideñas, hemos ampliado a calle, sobre todo el casco antiguo, y también se ha puesto un cuidado especial en los accesos a la población. Sabemos que Shishon es Navidad, que Shishon está unida a un producto tan típico como es el turrón y los dulces navideños. Uno de los motivos por los que la localidad es la viva imagen de la Navidad es el turrón, que este año no será presentado en la mítica fira de Nadal, pero que seguirán estando disponibles en las tiendas para el disfrute de los ciudadanos. Celebramos la decimosegunda edición de la Feria de Navidad, pero adaptadas a las circunstancias, presentaremos una web. Hay tiendas abiertas donde comprar personalmente el turrón, las fábricas están en plena producción, todo el comercio tiene sus puertas abiertas. Una de las novedades respecto a otros años es el aumento de luces navideñas, que se han distribuido por todas las calles del municipio y que brillan más que nunca. Hay que tener en cuenta que las renuncias de este año son muchas e importantes. Por ese motivo también había disponibilidad para disponer de un dinero extra para poder reforzar las luces navideñas. Era algo en cualquier caso que veníamos valorando desde hace un tiempo, porque la verdad es que la Navidad nos gusta a todos, nos gusta ver nuestro pueblo engalanado y hemos pensado que este año era el año. El objetivo del consistorio es devolver la ilusión a los vecinos Shishonex y además apoyar a todo el comercio local estas navidades. Tenemos muy cerca el comercio de proximidad y que podemos quedarnos en Shishonex a realizar nuestras compras, incluso quien esté pensando dónde comprar este año ese regalo especial, pues también puede venir a Shishonex a realizarlo. Hay cosas que han cambiado, pero hay otras que no, como el espíritu navideño de Shishonex, que pase lo que pase, perdurará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!